¿Qué vamos a hacer hoy, Benja? Si todo sale bien y las que no la aguantan, Yerba Loka por la primera vez. ¡Eso! Bueno, sí, señores. Hoy venimos de paseo con Benjita y con Frankie, que vaya. Y vamos a Yerba Loka, su primer ascenso. Vamos a ver cómo les va a los chingos. Vamos, que vamos. El clima está rico, el día está muy lindo, y vamos para allá arriba. Para allá arriba, al fondo, donde se ven esas montañas. Hicimos una pequeña parada técnica para comprar cositas de comer. Y ahí vienen los cabos. ¿Qué compraste, Frankie? ¡Eso, Franky! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! El oficio de Wild Protein. Señoras y señores, kilómetro 16, casi. Ya hicimos la primera subida mortal. Pa' Benjita adelante. Frankie va atrás. Debe ir por allá bien atrásito. Y bueno, vamos bien. Vamos una hora pedaleando, muy piola. Y ya que vamos a mitad de camino de corral que vamos. Y ya que vamos a mitad de camino de corral que vamos. Sigue, Frankie. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Ya. Va a parar un poco. Va a parar un poco, sí. Mira, pensé que lo habíamos perdido. Lo tuvimos cero. Fuerte de vento, Frankie. No, no, no. Y entonces estaba caminando y un grupo de ciclistas profesionales pasando y echando garabatos para burlarse del carnicero. Y Fausto después inició a pegar a los chicos. Entonces los chicos van a acelerar. Y también aceleró. Y demás, demás, demás. Aceleró, aceleró. El resto es historia. Los mató. Quiero decir, Frankie, que lo que pasó ahora tú eres Fausto. Claro. El Fausto francés. ¿Estás bien? Estas. ¿Estás bien? Sí. Mira, es entendido. ¡It feels so right! Bueno, vamos con el Benjita acá. Curva cuatro. Frankie va un poquito más abajo, pero seguro llega. y nada, estamos aquí subiendo hay harta gente igual está muy rico el clima vamos a ver, kilómetro 26 ya vamos a John Philippe desde Francia y ha subido por tercera vez Hierba Loca aquí, nuestro otro francés viejito va atrás pero muy bien, ¿qué te ha parecido Hierba Loca ahí? es súper lindo, me encanta este recorrido un poco de montaña y el domingo no es como el tour de Francia pero bueno por eso nos preparamos por cierto, son colores de Britannia en Francia, negro y blanco mira buen domingo, buena subida igualmente venjowski va sufriendo pero ya estamos a una curva de llegar que es bien larga así si no han venido es eterna pero venjowski le está poniendo todas las ganas para llegar sin bajarse de la bici ahí va ahí va, ahí va venjowski no defraudes a los suscriptores del canal no es imposible ni una wea eso bueno, a veces no se puede que es muy grande la hijita se agalambró entero el pobre hola si, si le dije si si, viste weón que sientes que sientes que paso no sientes las patas que sientes que sientes que sientes que sientes no se si satisfacción creo que satisfacción es la última vez en tres minutos calambre fatiga pero no se volvió pero bien pero bien pero bien falta nuestro tercer mosquetero quien sabe donde irá chananan chanan oh my god viene enterito hola impresionante Franky logrado Yerba Loca llegaste mejor que Benja Benja murió que se sintió llegar a Yerba Loca Franky buen trabajo bocadillo dulce de guayaba que tal estuvo la subida Franky esto es azúcar pura si duro difícil difícil pagaron mis carugas pero necesito Franky está sin palabras está absorbiendo el momento pero lo logramos y jugó de naranja con mi compadre Claudio ¿cuál es tu nombre? aquí Sebastián Sebastián cáchate vino lo he visto a ustedes buena inspiración y bacán porque orientan un poco lo que es la ruta para quienes no lo conocen ya entonces hoy viniste hasta Yerba Loca hasta Yerba Loca y bastante buena ruta ya entonces la próxima tienes que animarte para subir a Farallones es un poco más fuerte para allá sí pero tienes que venir con buena comida buena cosa buena cosa ¿y desde dónde vienes tú? de Santiago de Santiago Centro ¿y la nave cuál es? ah no esa es una maquinota no es Sandpit estrenándola muy bien oye que bacán que te hayas animado a subir por los videos y nada bueno sí ahí ojalá nos veamos pronto en otra ruta para subir directo a Yerbao sí o sí eso estaría bueno estaría bueno sigan subiendo videos que ayudar te salen no hay nada vamos a ir tío es que bueno ya vamos descendiendo de hecho llegando a casa estuvo muy entretenido lo logró Frankie lo logró el Venjita así que buen team hicimos y nada ahorita vamos a llegar una chelita se sabe Y así terminó nuestro viaje a Yerbaloca con Benjita y Frankie Estuvo bien divertido, lo logramos Y nada, gracias por ver el video Recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartanlo Y nos vemos en el próximo